Muy buenas mis queridos Cóndor seguidores que siguieron este reality que sigue, a pesar de que ya se acabó, sigue dando de qué hablar gente. Hoy 23 de mayo recibiremos a nuestra Maripili Rivera, el huracán Boricua, durante las 4 de la tarde y hay un itinerario que se lo voy a decir poco a poco, pero también quiero decirle un par de cositas que de verdad esto está bastante interesante todo lo que pasó por la trayectoria de esos 4 meses de la Casa de los Famosos, gente. La Casa de los Famosos temporada 4, sin importar el idioma, la final de la Casa de los Famosos fue el programa más visto en todo Estados Unidos, entre personas de la edad de 18 a 49 años, gente de verdad fue bastante exitoso, lo cual lo hizo el programa número 1, La Casa de los Famosos fue el programa número 1 de habla hispana durante 12 semanas, gente 12 semanas consecutivas, que esto da mucho de qué hablar, esto da mucho de qué hablar, lo cual, díganme ustedes todo lo que se habrá echado en el bolsillo, lo que es la cadena NBC, Telemundo, Endemore, todo lo que pasó, gente porque es increíble que La Casa de los Famosos fue el programa número 1 de habla hispana durante 12 semanas consecutivas, en el horario de 7 a 10 de la noche, gente, el prime time, así que eso me quedó con el prime time, así que el prime time de todo lo que pasó, gente, créanme que tienen que estar súper orgullosos y posiblemente hay que ver qué pasará en la nueva entrega que viene el año que viene de La Casa de los Famosos, porque miren esto, gente, 1.3 millones de espectadores y nos estamos contando las personas que ven por vía internet si se aglomeraron muchísimas personas a ver ese contenido en tu casa, como vimos qué pasó acá en Puerto Rico, que fueron cine, fueron estadios, bueno, estadios no tanto, sino parques de pelota porque hubieron parques de pelota que también se aglomeraron personas, canchas, bajo techo, hoteles, barras, bueno, es que, de verdad, esto fue sin precedentes, gente, la verdad que tuvo bastante rating y ya que nosotros subimos todo ese contenido durante esos cuatro meses, estuvo, créanme, bastante interesante todo lo que pasó y como dije, 1.3 millones de espectadores, La Casa de los Famosos temporada 4 alcanzó el promedio más alto de la temporada desde el debut en el 2021. Gente, de las tres temporadas, esta fue la más auge que tuvo, la más intensidad, la más personas que se engancharon, aquí te sacaron los sentimientos, te sacaron tu mal humor, te sacaron la nobleza, sacaron el complot, bueno, aquí te sacó todos los sentimientos que usted podría tener escondidos, perdón, escondidos dentro de sí, gente, porque de verdad, díganme ustedes cuántas personas no se enojaron con lo que pasó con Maripili, cuántas personas no se enojaron con lo que hizo Maripili, cuántas personas no estuvieron de acuerdo con algunas actitudes de Maripili y otras no, de Lupillo y de algunos de los integrantes que estuvieron ahí en la casa que dieron demasiado de que hablar, gente. Es que esto quedó sin precedentes todo lo que pasó y hoy recibimos a nuestro huracán Boricua durante las 4 de la tarde, les voy a leer el itinerario pronto. Así que, como dije, La Casa de los Famosos temporada 4 alcanzó el promedio más alto de la temporada desde su primer debut, que fue en el 2021, con 1.3 millones de espectadores, gente. Lo cual, que la cadena NBC, Telemundo, Endemore, todos tienen que estar bastante contentos con todo lo que pasó y con todo el auge que tuvo. Así que tuvo un bastante rating de todo lo que pasó. También les voy a decir la ruta de recibimiento del huracán Boricua a nuestra Maripili Rivera. Algo bien extraño, y yo sé que hay mucha gente que ha tocado ese tema sobre lo que ha pasado con lo que es Maripili, porque aquí en Puerto Rico siempre nosotros nos burlábamos de su forma de hablar, de cómo era ella, con su novio que tenía, que si llegaba uno, que volvía con otro, que si peleaba con uno, que si peleaba con otro. Era prácticamente, la tomábamos como si fuera algo de contenido, o no tanto yo, porque para ese tiempo ni siquiera ya yo estaba en lo que viene siendo en las redes. Llevo años en las redes, pero no una cosa así de que yo siempre estuve hablando de Maripili, o inclusive no hablaba hasta de este reality, pero pasaron muchas cosas. Lo cual, Puerto Rico siempre se mofaba de cómo hablaba, era como en la merez de nosotros. En ese punto de vista, para que me entiendan muchas personas de lo que estoy explicando, pero cambió drásticamente al entrar a la Casa de los Famosos, inclusive vimos como Patricia no tuvo el apoyo que tenía que tener por ser parte también de Puerto Rico. Y a Maripili, prácticamente todo el mundo la abrazó, vimos cómo era, simplemente supimos la persona, a pesar de todo eso, enfuscamiento, coraje, malos ratos, también ofensas y todo eso, vimos el corazón noble que tiene Maripili, a pesar de todo eso que ha pasado en la Casa de los Famosos, lo cual hay mucha gente que se identificó. Cuando digo identificó, no me refiero tanto a Puerto Rico, sino mucha gente de habla hispana, mexicano, español, ecuatoriano, cubano, velenzolano, bueno, muchos latinos se enfocaron en que tenían una Maripili dentro de ellos, ¿por qué? Como dije en el video anterior, si no lo viste, que subía en la mañana de ayer, nosotros tenemos una Maripili dentro de nosotros, cuando a ti te atacan tú te vas a defender, lo que le hacía a Maripili y todo el mundo, la atacaban y ella explotaba y defendía, pero que se defendía, pero que sucede, ella siempre iba de frente, cuando los demás integrantes de la casa se enojaban con alguien, simplemente hablaban en las espaldas y trataban de que alguien más abogara por sus peleas, mientras Maripili no, Maripili se enfocaba a pelear ella todas sus batallas y no se metía en las batallas a menos que ella viera que era necesario para defender a otras personas, eso todo el mundo lo vio a pesar de lo que pasó con Lupillo y todas esas cosas, así que nosotros prácticamente a Maripili la teníamos como en su momento como que era una bruta por su forma de hablar y todo eso y nos dimos cuenta de que a pesar de todo lo que ha pasado Maripili es sumamente inteligente, a pesar de su forma de hablar, no podemos prácticamente tachar a una persona por cómo habla, cómo se expresa posiblemente, pero en la mentalidad vimos que Maripili no era nada una tonta, era bastante inteligente para todo lo que hizo, gente, la ruta de recibimiento del huracán Boricua, nuestra Maripili comienza hoy en el aeropuerto en el terminal A, se rumora que son a las 4 de la tarde que ella estaría llegando a Puerto Rico por San Juan, así que el aeropuerto internacional que es en el terminal A, también este el segundo tramo que van a seguir después de el recibimiento de Maripili será en la Valdoriotti esa sería la segunda paso o segundo segunda parada que va a tener Maripili también en el me imagino que esto será en el restaurante no, el residencial Luis Lloren Torre, gente, el residencial Luis Lloren Torre aparentemente va a haber una tercera parada donde primera parada porque aquí dicen los pasos pero la primera parada como tal sería en el parque de pelota gente segunda o sea la B sería Maripili entrará a Lloren Torre en grúa que dice ahí grúa canasto no sé me imagino que será que irá como un tipo de parada o posiblemente la llevarán es que gente está bien borroso lo que tengo aquí de información pero como dije Maripili entrará a Lloren en una grúa ah ok ahora sí en una grúa canasto gente que la van a levantar para que todo el mundo la salude y todo eso como un canasto como los que usan acá los de energía eléctrica vamos a ponerlo así en una grúa canasto después el acto de recibimiento para que la reciban también una guagua de sonido la estará escoltando por frente eso es típico acá en Puerto Rico que utilizan una guagua de sonido para ir anunciando todo también la segunda segunda en el segundo elevado de la Valdoriotti frente al Norte Shopping Center esa sería la cuarta parada según dicen en este itinerario y la segunda parada después de que llegue a la Valdoriotti será habrá bailarines con banda de Puerto Rico acto musical habrá en segundo lugar ahí cuando llegue a la Valdoriotti también una guagua de sonido también la estará escoltando el quinto paso que piensan hacer será el puente San Jorge y luego en ese puente San Jorge habrá un saludo de algún auspiciador con multitud de gente o sea va a haber bastantes personas apoyando a Maripilli dándole recibimiento como se merece luego estarán en la avenida de Diego en el museo de arte del edificio Minillas luego se pasarán al centro de Bellas Artes tercera parada marching bar o no marching band de Gurabo o sea me imagino que será una marcha una banda de marcha el número artístico de la banda así que harán una parada bien heavy beauty como decimos acá con una banda con música y será algo artístico también la parada 18 o sea en el 8 lugar 8 estaría en la parada 18 de dirección hacia el condado la avenida esa sería la parte 9 donde estarían es que van paso por paso todo lo que se va a hacer en el itinerario en la avenida Asford de el condado sería la parada 9 entonces el décimo la décima parada que habrá será la ventana al mar que van a hacer en la ventana al mar la cuarta parada de marching band segundo días no sé es que está un poquito borroso segundos días dice ahí macana de guayanilla me imagino que es una banda también de guayanilla que le hará un tipo de exporta y hará un par de números ahí no sé cómo será la cuestión y también el número artístico de la banda o sea van a hacer un número artístico y luego de eso será la parada 11 o sea será el 11 paso de lo que van a hacer en este itinerario será el puente de los hermanos créanme que va a haber un claseta ahí en ese puente de los hermanos así que esto estará bastante interesante lo cual en el puente de los hermanos habrá una quinta parada del rey charlie y los motociclistas gente esto se va a desbordar al fin de cuentas el rey charlie hizo notificado creo que fallero antier de que la policía no le quiso dar el visto bueno para que hiciera esa parada porque sabemos que cuando el rey charlie charlie se anuncia que va a hacer una parada esto es apoteósico gente muchos motociclistas de todas partes de la isla se van a aglomerar ahí lo cual habrá siendo tapón que vaya a trabajar hoy yo creo que lo mejor es que no vaya que no vaya hoy a trabajar porque no va a salir de ese tapón y van a cerrar carretera van a ser van a utilizar vía alterna así que esto va a estar bastante apoteósico así que créanme que cuando el rey charlie aglomera a todos sus motociclistas créanme que eso va a estar bastante interesante lo cual yo voy a tratar de traerles muchas imágenes de lo que vaya a pasar así que tienen que estar bien pendientes a este tu canal para que escuchen todo lo que está pasando no sé si lo transmita en vivo estoy pensándolo si lo transmito en vivo ¿por qué? porque yo espero que las músicas que hayan posiblemente tal vez le mutee algunas cositas mientras yo estoy hablando con ustedes mientras haga la transmisión pero créanme que va a estar bastante interesante todo esto así que créanme que no sé comentenme en la cajita de comentarios verán o no verán el recibimiento de nuestro huracán borrico en Puerto Rico y todo lo que ha pasado gente se han movido muchas cosas luego de la parada del motociclista del rey charlie habrá como dije él hará un show de motoras lo cual eso va a estar bastante interesante todo lo que vaya a pasar ahí porque habrá motociclistas créanme vieron un video que yo subí cuando Maripili ganó como era todo ese tramo de luz que ustedes vieron en ese video que yo subí eran motociclistas gente imagínense ustedes la capacidad que habrá durante el día de hoy para recibir a Maripili y el último y el paso 12 que hará el recibimiento de Maripili será la llegada al distrito T-Mobile lo cual hará un fiestón ahí que ustedes también vieron las imágenes de cuando Maripili ganó todas esas personas que se aglomeraron ahí lo cual estuvo bastante interesante todo eso que pasó gente vamos a ver si podemos transmitirle todo eso visuales voy a tratar de hacerlo en vivo a ver que sucede luego tal vez mutiaré muchas cositas pero les voy a estar narrando todo lo que posiblemente pueda hacer voy a ver si hago énfasis a muchas cositas mientras esté en la música para que ustedes estén al tanto de todo lo que está pasando acá en Puerto Rico yo sé que hay muchas personas que nos están siguiendo de parte de muchas partes del mundo México España Ecuador Costa Rica saludos a todas esas personas que siempre me apoyaron en esos cuatro meses tienen que estar bien pendientes que también viene los que les interese los de la casa de los famosos y reality el 21 de junio se espera que comience la segunda temporada de la casa de los famosos México lo cual eso va a estar bastante interesante no sabemos si copian algunas cositas de anteriores entregas de Estados Unidos esperemos que no se copien nosotros decimos copien o hagan algo parecido a lo que pasó acá en la cuarta temporada de Estados Unidos lo cual ya sería algo no sé no sé ni qué decir pero hay que estar bien pendiente de esa temporada a ver qué sucede y esperar también la temporada nueva que venga de All Stars de la casa de los famosos en Estados Unidos en enero así que hay que estar bien pendiente si comienza en enero o en febrero no sabemos todavía la fecha aún y tampoco sabemos pero van a estar todos los integrantes que estuvieron de la primera segunda tercera y cuarta temporada por eso se llama All Stars estarán todas las estrellas que tuvieron en las anteriores casas no saben si utilizarán la misma casa de los famosos que utilizaron ahora y la de México tampoco sabemos si utilizarán la misma casa que están utilizando y que utilizaron el año pasado que es la que vimos ahora en la casa de los famosos de Estados Unidos porque hay un rumor bastante grande de que supuestamente utilizarán la casa de Colombia lo cual en Colombia hay un reality que es la primera temporada de la casa de los famosos lo cual termina ya mismo como unos 16 días lo cual si ustedes buscan en las redes en YouTube buscan la casa de los famosos Colombia ya prácticamente queda muy poco lo cual coincidiría posiblemente con que utilicen esa casa no sabemos todavía así que hay que estar bien al pendiente bueno gente estén muy pendientes durante el día de hoy todo lo que vaya pasando si sale alguna noticia o algo novedad o lo que suceda se los voy a estar comunicando a todos ustedes así que hay que estar bien al pendiente de todo lo que vaya pasando así que vamos a ver que sucede así que gente un gran abrazo se les quiere de gratis ya saben que este es Condor Boricua la ITPR que te trae todo lo relacionado con reality con chisme con novedades con famosos y con todo lo que tenga que ver con todo este contenido del mundo del entretenimiento simplemente suscríbete a este tu canal Condor Boricua la ITPR que siempre te va a estar dando ese contenido así que gente ya saben un millón de gracias a todos ustedes por el apoyo por todo lo que está pasando y espero seguir trayéndole mucho contenido para que siempre tengan todo a la mano y al día de parte de este servidor así que nos vemos en el próximo video y pendiente en el día de hoy que viene muchas sorpresitas tanto para mí como para ustedes que quieren ver este contenido de recibimiento de nuestro huracán Boricua Maripili Rivera así que nos vemos en el próximo video familia un gran abrazo se les quede gratis y por favor dejen su like compartan este video y suscríbase en que eso me ayudaría mucho para que YouTube me posicione y sobre todo coméntame ahí abajito que te pareció todo esto de reality de la casa famosa temporada 4 te gustó no te gustó te sacó sentimientos que no sabías que tenías coméntamelo ahí abajito para dejarte tu like y tu corazón así que nos vemos en el próximo video familia un gran abrazo chao